La irresponsabilidad y la imprudencia a la hora de conducir siguen siendo la causal de accidentes de tránsito en Ocaña. Durante el pasado fin de semana fueron 21 los accidentes registrados en diversos sectores del municipio, en donde varias personas resultaron heridas, siendo trasladadas oportunamente por Ambumet y la defensa civil a la sección de urgencias del hospital regional. En el municipio de Ocaña, todos remitidos al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde también podemos dar la mala noticia, de entre esos 21, dos fallecieron y dos en este momento se encuentran en delicado estado de salud en el mismo centro asistencial. Ese fue el reporte más o menos de accidentalidad en el municipio a partir del viernes hasta el día lunes festivo. Un llamado de atención se le hace a los conductores de las motocicletas, pues han sido los que se han visto más involucrados en estos hechos. Pues realmente ese es el modus que está presentándonos en este momento, la irresponsabilidad, porque desgraciadamente nos encontramos que en este promedio, digamos lo del fin de semana de 21, en un solo evento se encontró que estaba involucrado un solo vehículo, de resto en todos los eventos siempre estuvieron involucradas las motocicletas y lo peor aún, pues muchos sin los medios o los equipos de protección para manejar estos vehículos. Y en el fin de semana pues hicimos una labor bastante fuerte y en este momento pues es bueno resaltar y dar los agradecimientos a los voluntarios de la defensa civil que se pusieron nuevamente la camiseta y salieron a trabajar y a laborar con nosotros, nos estuvieron apoyando todo el fin de semana, entonces para ellos también hay que reconocer la labor que hicieron. En una semana tres personas perdieron sus vidas en sucesos como este, una de ellas menor de edad. Es por esto que se hace un llamado a la conciencia y responsabilidad a toda la comunidad para tener mayor cuidado a la hora de conducir y evitar que más familias lloren a sus seres queridos, quienes pierden la vida en medio de accidentes de tránsito. ¡Gracias!